Siento un vacío en mi corazón, siento que mi vida se divide en dos Que mi vida no es igual sin ti, tú no te preguntaste que sería de mi No soy tan fuerte, te lo confieso, llevo varias noches sin dormir Y llevo bebiendo ya que en mi cabeza, comprando recuerdos de ti Y quiero olvidarla por favor, quiero borrarte y arrancarte de mi corazón Olvidando que fue mi amor, que fue mi suerte, no te quiero no Y quiero olvidarla por favor, quiero borrarte y arrancarte de mi corazón Olvidando que fue mi amor, que fue mi suerte, no te quiero no Y fui un loco porque te amé a ciegas, yo te amé, te amé sin condiciones Sin condiciones y ahora lo pago caro porque no imaginé que tanto amor me hiciera daño A veces digo que ya no duele, este mal de tu amor no desaparece Y dime que gané, si yo te amé, fui tu masoquista para que me quisieras Y quiero olvidarla por favor, quiero borrarte y arrancarte de mi corazón Olvidando que fue mi amor, que fue mi suerte, no te quiero no Y quiero olvidarla por favor, quiero borrarte y arrancarte de mi corazón Olvidando que fue mi amor, que fue mi amor, que fue mi suerte, no te quiero no Y quiero olvidarla por favor, quiero borrarte y arrancarte de mi corazón Olvidando que fue mi amor, que fue mi suerte, no te quiero no Y quiero olvidarla por favor, quiero borrarte y arrancarte de mi corazón Olvidando que fue mi amor, que fue mi suerte, no te quiero no Uh, 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 uh Gracias por ver el video.